Bienvenidos a mi casa. Bueno, en esta oportunidad les quería mostrar más o menos cómo es mi casa por dentro. En la parte del centro, como ven, el techo es un poco más alto de lo normal, ¿no? Se puede decir, es de doble agua. Y justo al frente, no tengo la moto, casi diríamos en la sala. Y como ven, los parlantes están más o menos a una distancia de 3 metros. Yo, el punto de escucha es más o menos aquí, en este sofá, ¿no? Y más o menos hace un triángulo rectángulo en el sofá, ¿no? Como pueden ver, si vemos en mi lado izquierdo, en el lado izquierdo hay una ventana, que es más o menos relativamente grande, ¿no? Y en el lado contrario, se puede decir, pasando por toda la sala, ¿no? Pero en el lado del comedor hay otra ventana parecida, ¿no? Esto es lo que hace un reflejo, ¿no? Que crea este problema, ¿no? Entonces, más o menos la sala, el techo es un poquito más bajo, ¿no? Y podemos ver más o menos el techo. Bueno, y en este lado es donde yo escucho la música. Se puede decir, este es el estéreo, el equipo, los dos tornamesas, el amplificador, ¿no? Y una de las cosas que voy a ir intentando solucionar durante los videos, es solucionar este problema, ¿no? Este problema, que está más o menos casi un poquito antes de 50 Hz, ¿no? Como ven, la línea es más o menos relativamente plana, menos en esta línea, ¿no? Esto, lo que sucede es que hay dos ventanas paralelas, para saber más o menos cómo es que se sabe si esto equivale a las dos ventanas, es medir la distancia entre las dos ventanas y dividirlo entre la velocidad y el sonido, ¿no? Eso se los iré explicando después, pero si les da justo la frecuencia que más o menos coincide con el número de aquí, ¿no? Donde está el problema, quiere decir que el problema está justo localizado en ese lado. Si, por ejemplo, tiene la distancia entre las dos ventanas, da un número dividido entre la velocidad y el sonido, que es diferente a la frecuencia, quiere decir que el problema esté situado en otro lugar, ¿no? Pero bueno, mi caso es más o menos así, hay dos ventanas paralelas, ¿no? Y más o menos donde los parlantes se podría decir son dos JBL, K2. Entonces, la altura del parlante que está aquí, que vendría a ser medios altos, ¿no? Viene a ser más o menos la misma altura que yo tengo hacia el oído, ¿no? Entonces, cuando yo me siento en este sitio, ¿no? Justo la altura que me da hacia los parlantes, se los iré explicando después, ¿no? Cómo medirlo es la misma altura que tiene el lado del parlante que está justo a esta distancia, ¿no? Pero, ¿cómo solucionar los problemas? Después, poco a poco se los voy a ir explicando, pero básicamente es un triángulo equilátero, se podría decir justo en el punto donde yo me siento que vendría a ser en el sofá, ¿no? Justo a este punto es el punto equilátero, se podría decir el punto neutro, ¿no? Pero los parlantes están situados más o menos en un ángulo, ¿no? La posición del parlante, no la distancia. La posición del parlante está un poquito más abierta, como que estuviese más o menos entre mis hombros, ¿no? Se podría decir, vendría a ser un poco más atrás el triángulo, ¿no? Y los tweeter, se podría decir los super tweeter que está en la parte de arriba, están enfocados directamente hacia mis oídos. Se podría decir, tiene otro ángulo, ¿no? Que da justo a mis oídos. Eso yo lo he ido probando la medida del cuánto es la diferencia en tiempo. Al principio lo puse al centro, ahora lo he puesto arriba, porque si uno se da cuenta, se podría decir, si tuviese un cuadrado, ¿no? La parte de adelante vendría a ser aquí, y mientras más arriba esté, se podría decir la distancia varía, ¿no? Esa distancia a la que está es exacto para que coincida con el medio que está un poquito más atrasado, ¿no? Eso después se los voy a mostrar cómo medir los parlantes y cómo medir el tiempo, ¿no? Que es importante, se podría decir a lo que me refiero. Muchas veces uno ve el parlante y la distancia que hay aquí, directa, y la distancia que hay aquí, ¿no? Es diferente, ¿no? Esa distancia se puede medir con los programas, ¿no? Entonces, en los siguientes videos les voy a mostrar más o menos cómo se hacen las mediciones, por qué se hacen las mediciones, y cómo es que yo lo mido, ¿no? Cuál es, vendría a ser la teoría que yo creo que es la adecuada, ¿no? Entonces, en los siguientes videos nos encontramos, y gracias. Chao.